¿Nos vamos a la India? ¿Sí? ¿Cómo? Allá nos vamos. Nos vamos a la India. Ah, mierda, le nos vamos a morir. Porque nosotros tenemos el antecedente, lo vimos jugar acá en nuestro país, en clasificatorias, con la camiseta de su selección, la selección venezolana. Paso por el fútbol español, mucho tiempo por Escocia, en Qatar y ahora en la India. Es una alternativa para la Universidad Católica y es por eso que nosotros a esta hora le vamos a preguntar si ha sabido del interés de la Católica, de la opción de venir a jugar a Chile, de seguir su carrera en la competencia chilena. Miku Fedor, delantero venezolano. Qué gusto de saludarte, Miku. ¿Qué sabes de esta opción de la Católica? Hola, buenas tardes y gracias por la llamada. Bueno, sé que hay unas personas que están en contacto con mi agente en España y que están conversando actualmente la posibilidad de ir a la Católica y, bueno, pues esperando noticias nuevas. Miku, el último año para ti en el Bengaluru fue, bueno, 18 goles, 25 partidos, pero también quedan dudas del nivel del fútbol de la India. ¿Qué nos puedes contar de un campeonato, la verdad, de los más exóticos? O sea, pocos jugadores internacionales, o por lo menos hasta hace pocos años, pocos jugadores internacionales se arrimaban al fútbol indio. ¿Qué puedes contar del nivel de la Liga Profesional India? Bueno, obviamente es una liga que está en crecimiento. No la puedo comparar con las otras ligas que yo he jugado en mi carrera. Y, bueno, el fútbol exótico ofrece una variante y el factor económico siempre es el de mayor peso, digamos así. Y, bueno, así también como fui a Qatar y dejé la Liga Española y, bueno, pues, luego de estar en Qatar un tiempo volví a la Liga Española y la gente dudaba de que si mi rendimiento iba a ser bueno. Y, bueno, volví a la mejor liga del mundo, volví a hacerle goles al Madrid, goles al Sevilla, a varios equipos en la Liga Española y tuve un gran rendimiento, así que volver a una liga competitiva no será un problema para mí. Así que, con lo que ocurre en los próximos días, en las próximas horas, pues es una liga que es verdad que está creciendo y obviamente para nosotros en Interamérica es desconocida por el cambio de horario y por la lejanía que hay. Mico, ¿qué es lo que te atrae de venir a jugar a la Universidad Católica y al fútbol chileno? Bueno, lo primero que me atrae es que yo tuve en mi carrera un recorrido diferente. Obviamente, todos los jugadores primero en Sudamérica destacan y van a Europa. Yo lo hice al revés, me fui muy joven a Europa y hice inferiores en Valencia y debuté en primera división en Valencia. Y yo nunca he jugado a nivel de clubes, perdón, en Sudamérica. Entonces, siempre que hay una posibilidad en Sudamérica, para mí sería un lindo reto, ¿no?, de poder demostrarme a mí mismo que sí pude jugar en la Liga Española durante muchos años. Pude jugar Liga de Campeones, pude jugar Europa League, tres eliminatorias mundiales, Copas América, porque no puedo jugar a nivel de clubes en Sudamérica, a nivel de clubes importantes. Y luego, pues, Católica, el último club que ha sido campeón en Chile, una buena nómina, buena nómina lo conozco de haberme enfrentado con él en la Liga Española. Y obviamente, pues, Chile es un lindo país, que mi última Copa América fue allí y guardo un grato recuerdo. Miku, y en ese deseo de jugar en Sudamérica, está también la posibilidad cierta de fichar en Católica a jugar Copa Libertadores, a un torneo que tú no has jugado, has jugado Copa América, has jugado otros torneos importantes, pero Copa Libertadores, yo creo que para cualquier jugador sudamericano es un desafío ineludible en su carrera. Sí, obviamente, es una razón de peso fundamental, porque, ya sé cómo te digo, yo cuando era niño y vivía en Venezuela, uno miraba mucho, sobre todo fútbol argentino, y miraba las grandes noches de Copa Libertadores, y uno soñaba con llegar allí, ¿no? Y luego a partir de ahí poder ir a Europa. Ya yo estuve en Europa, ya jugué allí grandes noches en la Champions, y me gustaría vivir eso a nivel sudamericano, jugando a los Libertadores. Miku, el lunes estuvimos aquí dos integrantes del panel hablando con Rafael Dudamer, el técnico de la Selección Sub-20, que está jugando el sudamericano muy bien aquí en Chile, la categoría. Le preguntamos por la situación política en Venezuela, y cómo manejaba lo del plantel, cómo lograba abstraerse, por lo menos a la hora de jugar los partidos. ¿Cómo vive el deportista venezolano? Tú estás muy lejos de Venezuela en este momento, pero evidentemente estás cerca en el corazón o en el espíritu. ¿Cómo se vive esto? ¿Qué sientes y cómo crees que se va a resolver? Bueno, es una situación difícil para nosotros, porque yo creo que el deportista tiene que abstraerse del entorno y tener un buen rendimiento, ¿no? Porque su salario tiene que justificarlo así. Es como cuando también tienes un problema en casa con alguno de tus hijos o algún familiar, también tienes que intentar durante el momento que hace tu profesión dejarlo de lado, ¿no? Pero después de eso es cierto que somos ciudadanos, somos venezolanos, y toda la situación política está siendo muy dura y muy difícil. Yo llevo casi 17 años fuera de Venezuela, estuve, bueno, 14 en España y, bueno, uno al final ve mundo, ve cosas nuevas, ve formas de entender la vida, de dirigir los países y, bueno, y creemos, por lo menos en mi caso, que las cosas no se han hecho nada bien y que, bueno, después de casi 20 años más oportunidades no se pueden dar, ¿no? y que hay que dar un cambio porque el país lo necesita, ¿no? Estamos junto a los tenores acá en Santiago de Chile en comunicación con la India, con Miku Fedor y estas alternativas ya nos describía, conoce muy bien este actual plantel de la Católica que tendrá fase de grupos de la próxima Copa Libertadores de América. Cuéntanos un poquito, tú hablabas de estas opciones que están viendo tus representantes en España, hoy contractualmente ¿no habrían problemas para venir rápidamente a Chile y jugar con la UC? No, no, no había problemas porque, bueno, yo aquí pues tengo, gracias a Dios un gran contrato y estoy muy bien valorado por, bueno, mi rendimiento el año pasado fue bueno pero bueno, de todos saben que a mí pues a esta altura ya el tema deportivo es muy fuerte lo que me motiva, lo que me mueve y bueno, con mi agente hemos conversado y eso no sería un problema, ¿no? lo digo que pues tiene que haber un pase adelante de la institución y luego nosotros pues daremos los consiguientes, ¿no? Mis agentes son españoles, llevan toda mi carrera conmigo, me vieron de juvenil en Valencia y ya a partir de ahí estamos juntos y bueno, ellos tienen ahora unos, digamos como emisarios en Santiago que han tenido contactos y conversaciones, también están ahí obviamente por el Sub-20 y son las personas que están conversando mi situación allí. Eh, Mico, ¿tú tienes un pariente futbolista, exfutbolista o tu representante? No, 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 yo tengo mi cuñado juega, juega también al fútbol, jugó en la feria en Italia, jugó en España, jugó durante mucho tiempo en Venezuela y ahora están en Chipre jugando y ese es mi, mi familiar más allegado que el futbolista. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Mi cuñado, mi cuñado. Sí, Rafael Acosta. Ah, Rafael Acosta. Gracias. Miku, estás enterado además porque como nos decía sobre el final que gente cercana a ti está con esto del sudamericano, la buena campaña que está teniendo Venezuela que ayer empató con Uruguay en el arranque del hexágono al final y además me imagino que tienes el conocimiento de el número que es importante y que va creciendo respecto a futbolistas venezolanos en la competencia chilena. Sí, sí, claro que sí, obviamente lo conozco, ¿no? Con el fútbol chileno pues también he tenido muchas relaciones en mi carrera, el Colo Chiturra jugó conmigo en el rayo, con Claudio Bravo me enfrenté en segunda división en España cuando lo podíamos somos muy jóvenes la verdad es que tengo una relación estrecha y estoy al tanto de que el año pasado pues tanto Sotelo como Bello también hizo una gran temporada y este año ha habido muchas incorporaciones de jugadores al fútbol chileno y yo creo que el fútbol chileno y sobre todo el dirigente chileno es muy inteligente y no mira pasaporte lo que mira es rendimiento y los que han ido obviamente lo han hecho bien y eso abierto más puertas entonces un poco como lo que yo viví en España cuando fue a Arango y le demostró a todo el mundo que podíamos rendir y luego pues obviamente me abrió las puertas a mí yo se las abrió a Salomón y así fueron llegando y ahora hay bastantes venezolanos en toda Europa y rindiendo a un buen nivel Es verdad Rondón que allí la anotó por el Newcastle al Manchester City en la victoria del equipo de las Urracas un conocido nuestro anda por allá también el turco Salom Carlos Salom seguramente ya lo enfrentaste con el Chenayjin de la Superliga de la India jugando en India Sí, sí, sí la verdad es que es una liga que es muy exótica obviamente como dije antes por el tema económico y luego porque obviamente están necesitados de experiencia y de jugadores con recorrido para que ayuden a transmitir el fútbol a un país tan grande y que antiguamente el críquet era el deporte número uno hoy día en fútbol ya lo está igualando y bueno el año pasado estuvo aquí Berbatov por ejemplo este año vino Tim Cahey el australiano al final siempre vienen jugadores de muchos nombres pero que vienen a ayudar a aportar los primeros dos años cometieron error de llevar jugadores demasiado veteranos que realmente no competían y que venían más que nada como una imagen pública y luego cambiaron la mentalidad y han llevado jugadores más jóvenes con ganas de competir y eso ha aumentado el nivel de la liga quedamos muy atentos entonces al curso de las negociaciones de lo bien instruido que estás acerca de la situación que se está viviendo en nuestro país con la católica una última también en la lejanía junto a la conversación con Miku Fedor en la India Miku el 2011 jugaste la Copa América por Venezuela contra Chile un partido bien ingrato para nosotros y hubo dos goles de centrales de Vizcarrondo y de Sichero tú miras algo así como un metro ochenta y seis ¿sentiste, sabes que tu estructura física puede ser importante ventajosa en un medio como el nuestro donde a lo mejor no tenemos jugadores tan corpulentos? Sí, obviamente mi fortaleza física se cae y me puede ayudar ¿no? El jugador chile no tiene digamos otro biotipo son rápidos son fibrosos pero bueno no creo que tampoco sea un problema para el jugador aéreo porque yo lo vi con la televisión y cuando había que marcar a Vidal en los córners va como un animal y había que estar con él encima yo creo que al final yo lo que sí sé bueno pues jugando de espalda y dando desahogo al equipo pues son características que me han hecho en mi carrera jugar muchos partidos y sobre todo pues trabajar trabajador porque yo soy realista y yo tengo mis condiciones y mis características pero si algo me llevó a mí estar mucho tiempo en España es que yo trabajaba como un cabrón porque sabía que si era el único camino para poder jugar al partido y para mantener nos quedamos muy atentos al curso de la negociación en estos días también con esta situación que se está viviendo en España ¿te queda algo, Luca? Cortito el tema del clima ya porque han dicho que es muy muy complicado jugar en India por eso también tenía que ver un poco con esta separación de los seis meses que se juegan ¿cómo ha sido y en rigor lo ha sufrido la humedad me parece y el calor también? No, yo por ejemplo gracias a Dios no porque es un clima muy digamos venezolano con la humedad y con el calor yo estoy habituado porque bueno cuando jugaba en las selecciones jugábamos muchos partidos en Puerto la Cruz era muy húmedo y que era muy pesado para los rivales venir a jugar y aquí en India el clima es parecido ¿no? Pero bueno yo la verdad es que gracias a Dios durante mi etapa en Europa pues viví muchos inviernos y a mí el frío no me afecta en ninguna de sus variantes y tampoco el verano yo creo que uno tiene que adaptarse y tratar de sacarse un mejor rendimiento no importa las circunstancias externas Veremos si vienes a sumar también a la colonia de futbolistas venezolanos que han llegado para la competencia 2019 y quedamos muy atentos te agradecemos porque nos contaba también nuestro editor Francisco Sugarret ya muy tarde ya con la diferencia horaria y has accedido a la conversación con ADNMQ Sí, sí es un poquito tarde acá pero bueno como les dije los que somos padres nunca dormimos yo tengo tres hijos y al final siempre por una buena razón uno termina durmiéndose bastante tarde por los deberes los bultos para el colegio porque uno se desierta al final nuestra vida es así Muchas gracias por estos minutos de conversación Mico Can Santiago de Chile un abrazo Un abrazo Muchísimas gracias Tiene sacada la cuenta tenores de la Católica La tiene medida la Católica Mira yo sabía yo les contaba yo en un minuto no me acuerdo cuál era la posibilidad pero estuvimos sondeándolo cuando estaba metido en este tema del fútbol y era una buena posibilidad y un tipo como ahora muy muy serio pero creo que el cuñado se metió a alguien más y nos complicó ahora se ve que es un gallo que trabaja porque hay que estar en el fútbol español con las condiciones de él porque él es más bien un tipo fuerte potente que te como él dice que te puede aguantar arriba y yo creo que le haría muy bien a la Católica tiene cosas técnicas tiene muy buen remate y además es buen hombre atiende hace la ensalada limpia el baño hace la tarea es completo los deberes hace los deberes así que muy buen contacto para marcar una de las alternativas que tiene la Católica ya vamos a analizar el partido de la UC ayer frente a Unión Española en la Copa Fox Sport hay algunos números también para marcar de las campañas de la trayectoria de Miku Fedor que recién desde la India conversaba con los tenores en ADN aterricemos un poco lo que dice Luca tiene 33 años y mide efectivamente un metro ochenta y seis de ahí su 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 corpulencia no 79 kilos va en la segunda temporada ya del Bengaluru su escuadra 25 presencias 18 goles buen promedio goleador para este jugador que estuvo en España en el Rayo Vallecano en el Getafe en Salamanca pasó por el Sextil de Escocia como decía Estudutigre en el Algarafa de Catar y ¿sabes por qué le dicen Miku? es la traducción al húngaro de Nicolás Nicolás se dice Miklos y el diminutivo sería Miku